Gracias Adriana. Por otra parte, la próxima semana iniciarán los traslados de reos de las Bartolinas Policiales a los centros penales, con el fin de darle cumplimiento a una sentencia de la Sala de lo Constitucional referente al hacinamiento en las sedes policiales. Hemos hecho una comisión de coordinación con la Policía Nacional Civil y el órgano judicial para empezar los movimientos la próxima semana. Entiendo yo que el decreto lo estará sancionando el señor presidente el día viernes y pues será publicado la próxima semana. En eso ya tendríamos nosotros habilitado la autorización legal para hacer los movimientos. Quiero decirles que en este momento nosotros tenemos preparados 2.500 espacios reservados para ingresar los privados de libertad de las Bartolinas Policiales. El director explicó que iniciarán con las Bartolinas que tienen más problemas críticos de hacinamientos como la delegación de Sonsonate, Santa Ana, San Miguel, San Salvador y Usulután.